Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al canal. Un día más, pero desde hacía, pues, el día que me fui a Madrid, por la tarde hice directo, me fui a dormir y se me está juzgando, sí, se me está juzgando. Y por la madrugada, pues, me levanté y me fui ya para Madrid, para el viaje que tenía planificado y cargado de sueños e ilusiones, que luego se cumplieron por encima de lo que esperaba. A ver, ¿por dónde empezamos? Primero, bueno, también he hecho este directo porque tenía ganas de, por eso, de que se pudiera ver para la gente que no lo vio el trocito del programa y también, pues, para explicar un poco, pues, los hijos y cómo fue el viaje antes y todo eso. Voy a empezar dándoles gracias a los followers nuevos que han llegado desde, pues, desde que me fui de viaje y no hago directo. Entiendo la mayoría que por haber salido en la Resistencia y otros también, seguramente, por haber sido oponente en el Congreso de Asen, de la... ¿Qué pasa, Carlos Zuccap? Gracias, me alegro que te haya gustado. No, para la gente de YouTube, de Carlos Zuccap, no que de repente me abre la cabeza a alguien que se llama Carlos Zuccap, es que lo estoy leyendo del chat, ¿vale? Están indirectando la gente. Me tengo que poner, por cierto, en algún momento, claro, para estas cosas va bien, aquí como el panel del chat, para que luego la gente de YouTube, pues, lo esté viendo también lo del chat. Lo haré, lo haré. Lo tengo que poner. Nada de eso. Quiero dar gracias a la gente que ha hecho follow al canal en los últimos días. Son unos cuantos, pero hay que decirlos, que menos, que no cuesta nada. K3 Nox, Javier Extremo 300, gracias. José Avilac 13, Yema Quemada, Eds Kreiser, que decía que aparte de seguramente por la Resistencia, pues también varios, por lo menos seguro, son por el Congreso de, como decía, de Enfermedades Cero Musculares de la Asociación Española de ASEM, el cual fui de oponente junto con Anabel Domínguez. No soy lo que ves en Instagram Influencer y que también, pues, cuenta el día a día de vivir con discapacidad. Estuvo muy, muy guay. Pero bueno, a la vez se lo cuento después. Y voy dándole las gracias a los nuevos seguidores. Pablo Trancón, Eric68an, El de la Farola, Mocapaldilol, Stormlet, Jerarco, muchas es 4444, Geray, Julio73, Erpiki17 y Mago I. Gracias a todo, por, a todos, por los, por los followers del canal. Recordad que la suscripción a mí me apoya, me ayuda para el canal y para vosotros que ahora Amazon Prime es gratis. De hecho, deberían estar saliendo y no sé por qué. Mensajes por el chat, supongo que en algún momento arrancará y se volverá en sí para directamente como podéis suscribiros. Ahí estamos, como cabe suel, muy bien. Gracias por la re-suscripción. Ahí estamos. Y también, sobre todo, el enlace de cómo colaborar para investigación médica e iluso de mí, pues yo siempre soy una persona de fantasía. Digo, pues me lo voy a dejar preparado el canal para... Voy a poner el móvil boca abajo que no para de mandarme gente guasas. Me he despisto. Nada, para... ¿Qué iba a decir? ¿Ves? Ya no sé lo que iba a decir. Así, para que la gente, digo, si entran después de verme la resistencia. Y es que salgo. Yo fui sin saber ni si iba a salir, ¿vale? Ahora os lo cuento. Ya os doy spoiler. No había nada pactado. Fue todo natural. Y digo, pues si salgo, voy a poner ya la recaudación de fondos actualizada porque habíamos llegado a... Se había superado la de 300 euros del mes de octubre. Y flipado de mí, digo, voy a poner 3.000 euros. ¿Ves? Ahora ya sale aquí cómo donar a la investigación. Ahí en ese enlace ojalá durante este directo llegue alguna donación y sumemos algo. Y voy a poner 3.000 euros. Porque si empiezan a venirme follows al canal por gente ver la resistencia y alguien dice hostia, el chaval este que ha contado lo de la investigación médica ¿cómo se le podrá colaborar? Pues que lo tengan bien a mano para poder donar. Y aparte digo, broncano cumple lo que le propuse que luego lo veréis y os contaré qué es. Pues también tengo que tener ahí. Y digo, va, pues pongo 3.000 euros para que el objetivo sea de aquí a final de año y aquí a Nochevieja conseguir esos 3.000 euros. ¿Te conseguirá? Pues seguramente me he flipado pero quiero también hacer un especial de Navidad a ver si puedo traer a unos cuantos famosos. No lo sé. Veremos a ver. Sueños, sueños son. Y normalmente pues no se cumplen y te la pegas. Pero pues como este fin de semana sí que lo sé. Pues he venido un poco arriba, ¿vale? No me culpéis por ello. Y nada, eso. Después de dar las gracias. A ver, ¿por dónde sigo? La resistencia. Gente que me preguntaba ¡Hostia! Gente que ya la he visto sobre todo. Estaba, como digo, como decía antes, pactado, tal. No, fue todo natural. Es verdad, bueno, como digo, luego lo veréis un poco. A mí David Broncano me entrevistó en la vida moderna hace cuatro o cinco años con Ignatius y con Queque. Ahora Héctor, ahora no quiere decirle Queque, con Héctor. Héctor de Miguel. Y había una sección que se llamaba Las familias en la cual tú si tenías una historia interesante familiar pues podías participar, colaborar. Yo pues en un viaje como ahora que fui a Madrid me hacía mucha ilusión ir al programa y les dije si tenían hueco para ir como público y de a paso pues le conté mi historia, ¿no? que era ya presidente de la asociación Conquistando Escalones y que estábamos empezando ya llevamos algún añito moviendo la rueda de investigación porque la mutación que nos causa la enfermedad que tengo yo distrofia muscular de cinturas del tipo 1F nos hace inmunes al virus del SIDA teníamos ya varios grupos de investigación trabajando en fármacos primero que frenaran un poco la enfermedad y luego mientras más a largo plazo se investigaba el tema de una cura definitiva edición genética el camino principal y bueno con enfermedades como la nuestra y otras entonces pues yo hablé por eso les di un poquito la turra sin tampoco ser un pesado invasiva que no me gusta hablé con Pinacho con el que lleva las redes sociales y que también las lleva ahora en La Resistencia y productor de la vida moderna ahora en La Resistencia no tengo claro si es productor aparte de llevar las redes bueno pero es un crack en general y hablando con él me dijo vale sí venta al programa y le hemos comentado algo a David no creo que haya problema tal y cual pero un poco el contenido va en el día en el momento yo me presenté en el programa de la vida moderna y nada se lo dijeron a David dijo que sin problema y me dio me dio cabida yo comenté pues eso historia como iban las investigaciones en ese momento como digo creo que hace ya 4 o 5 años de aquella entrevista como iban estaban más o menos empezando llevaban ya algún que otro añito pero bueno una fase mucho más inicial donde están ahora mismo y pues aquello nos ayudó a dar visibilidad no es que empezara a llevar el dinero un poco igual como ahora que de repente la gente se puede pensar hostia vas a la tele dices que tienes una enfermedad rara dices que necesitas ayuda la verdad no mucha gente pues mira que lo veis cero cero para tanto pero bueno ayuda a sembrar semillas a que más gente te conozca eso nunca sabes siempre en el futuro aunque no sea algo inmediato en el futuro pues siempre da da algo que alguien hostia te mira en la vida moderna tal si es verdad o tú eres en la vida moderna o quiero colaborar contigo o hacemos un evento o hago una donación son semillas en un largo camino al cual nos queda camino pero por suerte estamos más cerca de la meta y bueno pues ahora volví a Madrid el año pasado para diciembre fui y rellené el formulario del programa para poder ir pero lo rellené pues un par de días antes o unos pocos días antes de mi viaje a Madrid y me dijeron pues no sé muy amables eso lo voy a repetir varias veces durante este directo me dijeron pues no se puede pero porfa la próxima vez con más antelación pues nos risas que buscamos un ahora hablaré también tengo que hablar también del teatro del teatro en sí porque claro el teatro anterior donde se hace la vida moderna aparte de ser más pequeño este no es que sea muy grande que la teoría de la sensación de más teatraco es una cosa muy cuca antigua pequeñita como casi todo lo que hay por el centro de Madrid y y el otro no está adaptado el otro era pisos y pisos de escaleras hasta abajo que me acuerdo una vez en Langui fue y dijo sube tú a entrevistarme que yo aquí no bajo chiquillo no me voy a jugar la vida pero ahora en el teatro que están no me acuerdo el nombre pero está a principio de Gran Vía nada más giras ahí está semi adaptado semi adaptado ¿qué es? pues que te ponen una típica salva escaleras este que Madrid está mucho para que tú te montes encima con la silla de ruedas y te baja el primer tramo de escaleras que tiene el teatro pero luego te ponen en un en un palco en el palco VIP en el cual a mi derecha estaba gente de VIP diremos VIP diremos VIP pues el amigo de no sé quién el primo de no sé cuántos el familiar de no sé cuántos pues que que le dan eso yo me han dicho que que pregunte eso príncipe real creo que además se llama chus veces por el apunte yo me han dicho que pregunte por tal bueno pues cuántos lados no la rosca que le llaman en Colombia y a la izquierda yo veía aparte del marcador de de tiempo que lleva de grabación el programa pues estaban ahí Morad que luego Morad luego los iban a entrevistar con pues gente de la discográfica familia amigos y entonces claro solamente hay un hueco para silla de ruedas realmente ahora veréis donde estoy en el programa para la gente que no lo habéis visto y ya está me ponen ahí o no me pueden poner en otro lado entonces claro si escribes con un día o dos de antelación pues a lo mejor lleva a otro chaval en silla de ruedas y ya pues no puedes no puedes poder esta vez sí que que hubo sí que hubo hueco pasó un poco de de bastante drama los días anteriores lo contaba un poco por por Instagram estuvo a punto el día que me levanté para ir de viaje es decir no voy me quedo en mi casa ni voy a la resistencia ni voy al congreso al cual tengo que ser ponente pero al final fui porque fue un puto caos una puta locura los días los días previos a poder ir como os digo nada no fue nada pactado y de hecho cuando escribí por email retomando el argumento que estaba haciendo que al final voy por los cerros de de Úbeda el cabezuel no no es ese morad morad un grupo colombiano que triunfa en todo el mundo que tiene temas muy conocidos y que ha llenado el wiki center que es el sitio más grande de Madrid para poder actuar quitando estadios el que tú dices es un chaval hispano marroquí que canta reggaetón y se mete un poquito en jaleos pero esta gente no tiene absolutamente nada que ver que por cierto el morad que tú dices creo que también fue a la resistencia hace un tiempo ¿por dónde iba que me despisto? vale si por eso les escribí este año les escribí un correo con semanas de antelación y les puse hola que tal soy el del año pasado como me dijisteis escribir aquí pues eso y de paso pues les conté la enfermedad que tengo tal y cual entrevista broncano ¿creéis que puedo tener un hueco en el programa para hablar de ello? además queremos llevarle un regalo a broncano y tal además original y creo que puede dar bastante bastante juego y como es normal me dijeron que lo intentarían que lo comentarían pero que no me podían asegurar nada porque es complicado la persona las personas que trabajan pues eso la sección de público sal de contenidos aunque sea su mejor amigo no va a decirle mira cambia el programa porque hay un chaval que me ha escrito que tiene una ONG seguro que les escribirán mogollón como yo que quiere hacer esto ¿vale? entonces vamos a cambiar o vamos a poner el contenido del programa para que este chaval salga eso obviamente por mucho que yo crea que lo mío es importante y que me gusta que me saquen en la tele entiendo que es complicado entonces bueno las veces que que hablé con ellos amable volvimos a hablar para enviarme las entradas y demás pues amablemente me dijeron que estaba el tema chungo pero que yo lo intentara así que pues con esa ilusión me fui para para allá pero antes se empezó a complicar el viaje porque yo iba a la resistencia fui a la resistencia estoy mirando el calendario el jueves el martes miércoles jueves jueves día 3 ¿vale? y el martes día 1 que es festivo digo me lo voy a tomar hoy para prepararme las maletas imprimirme las entradas de la resistencia poné todo el tren etcétera etcétera eso lo vi como digo el martes día 1 que es festivo día de todos los santos yo tenía preparadas con mi compi de aquí de vivienda unas costillas buenísimas al horno y se me ha pasado el hambre de golpe me pego un así un un mareillo y digo eh todo lo que hemos preparado con ilusión con tal al traste a la mierda mmm ¿cómo soluciono esto? escribí rápido a a la resistencia sin mucha fe porque era día festivo y también porque tienen muchos emails digo pues no sé si lo van a ver a tiempo o qué pero yo no puedo ahora ya cambiar el viaje ni el hotel ni nada todo así y también claro pensando de si la otra vez les escribí con poco tiempo de antelación y me dijeron que no se podía ser y ahora les digo a cambiar de un día para otro pues seguramente me van a decir que no se puede porque el hueco que había y que luego comprobé en persona para silla de ruedas pues ya estará ocupado por otra persona pero de nuevo muy amablemente y el día uno aun siendo festivo me contestan y me dicen que no pasa nada que encima había sido fallo de ellos y que nada que me esperan el jueves y me mandarían el miércoles los QR las entradas para poder acceder bueno pues se pasa ese momento de pánico de susto y digo ya que me ha dado por comprobar esto imprimir esto bien ahora que ha pasado el susto voy a comprobar todo lo del viaje malo sería malo sería que alguna otra cosa estuviera equivocada me da por comprobar el resto del viaje y la agencia que me había reservado el viaje del tren me pone que vuelvo el sábado por la mañana en vez del domingo cuando yo el sábado por la tarde y el motivo del viaje principal la resistencia era como ya que estoy en Madrid pero el motivo del viaje principal y la gente que me había y la gente que me había invitado a este viaje al hotel todo era para el congreso de de la de ASEM de la Asociación Española de Enfermedades Neuromusculares pues yo la ponencia que tenía que hacer era el sábado por la tarde pues me había cogido el tren para volverme el sábado por la mañana ya sin tanto colapso como lo otro porque además porque había más tiempo de margen para solucionarlo pero claro en los trenes de Renfe no sé si lo sabéis que lo sabes hay dos huecos para silla de ruedas por tren y normalmente pues última hora ya no suele quedar disponibilidad así que nada pues escribí para solucionarlo mirando en la web que solamente quedaba una plaza en el tren que yo quería volverme en el resto del día ya nada así que con emoción intención hasta el final pero me lo cambiaron me lo solucionaron también pero bueno yo aparte los días antes y la semana antes por estrés de faena además cosas pues me fui que aquí lo comenté con que me decía échate agua al chorro no eso casi que peor me fui con una dermatitis espectacular rojo que es algo no sé si lo viste si ahora lo veréis os lo enseño os lo enseño el programa no sale de zoom de mi dermatitis la reacción brutal sordo de un oído sordo de un oído por creo que era médico algo de yo creo que se me mete agüilla o por verano me ha pasado el verano me ha pasado que a lo mejor del propio sudor hace como ventosa se me mete agüilla que me queda sordo pero un rato alguna hora me he tirado casi tres días sordo y yo creo que toda la tensión acumulada acrecentó eso porque una vez ya pasó todo lo lo gordo la noche después de la resistencia dormí como un bebé me levanté mejor de la dermatitis el oído un poquito mejor y al final del viaje he vuelto a mi casa ya espectacular ya de todo a tope happy flower in the night y bueno llega el día ya pues dejo de daros de dar vueltas y marearos llega el día llega el día de la resistencia llego a a Madrid como digo con un con un regalo con una ilusión pero sin ninguna confirmación de que yo iba a salir para para nada ah bueno si me falta la última claro la última del del drama pero eso ya digo me suda la polla ya esto me da igual que sea lo que Dios quiera llego al hotel y digo nada voy a hacer vengo a hacer el check-in para las habitaciones a nombre de Abraham dice no 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 tú vendrás mañana hoy no tienes habitación reservada yo espera espérate estoy en Madrid con el ave que también en el ave pues te subo por la plataforma no sé qué no es una cosa grata tienes un poco de tensión sobre todo para mí pues que soy un poco mi vica y el tiempo que no viajaba y y yo estoy en el hotel y yo espérate esto ya digo no sé si si reírme echar a llorar o nada por suerte la habitación que tenía para el resto de días la tenía libre se solucionó ¿qué diréis? hombre si se han equivocado las tres cosas del viaje las entradas el tren y el hotel igual es que eres gilipollas lo reservas de todo mal porque normalmente es como cuando cuando una persona va a first date y dice a mí el amor me va mal me ha ido mal el amor con mi primer con mi segundo con mi tercero el cuarto en un cabrón el quinto tal normalmente es seguramente es que tú seas gilipollas ¿vale? si todos los coches van al revés a la autopista a lo mejor el que va al revés eres tú pero en este caso decir a mi favor que la resistencia no me equivoco aunque tampoco es el plan no es plan de repartir culpas que además por estar aunque te cagas lo cambiaron enseguida pero ahí no me equivoqué yo en lo del tren un poco sí ¿vale? porque en lo del tren yo les dije vuelta el domingo 5 de noviembre a tal hora y el domingo no era 5 el domingo 5 no existía el sábado era 5 y el domingo era 6 pero ellos en vez de preguntarme pues vieron el 5 y dijeron por el culo te la hinco y me reservaron para el sábado día 5 y para adelante y luego lo del hotel pues tampoco por eso lo del hotel me dijeron sí, sí, sí está reservado por email luego pues no pero bueno solucionado sí, no como dice Chus en Madrid por desgracia quiero hacer qué coña de ello pero hay muchos homeless yo digo mira el jueves voy a la resistencia me quedo por ahí de fiesta que en Madrid hay fiesta hasta todas las horas iba como existente personal con el Lexis y compalmamos por ahí llegamos aquí todo borracho por la mañana a ver check it pensé que tiene la habitación roja puta check it y dormimos todo el día y el sábado al congreso y ya está aunque sea lo que Dios quiera ya me da igual pero no así que así que eso me dieron la habitación luego bueno también claro me falta una cosa que es que es todo precioso voy a dejar con discapacidad claro a mí me yo alquilo una grúa con la cual me muevo de la cama a la silla de ruedas o de la cama a la silla que voy a ir para el baño y viceversa y bueno pues eso les dije al hotel que por favor que me dieran debajo de la cama porque la grúa tiene que entrar tiene que poner espacio para que la grúa entre pues cuando llegamos la grúa no entraba había medido al revés había medido la cabeza de la cama y el culo pero el lado por el cual yo entro no estaba medido nada como al final hay que tirar de ingenio como tengo un asistente personal que no es muy ingenioso y apañado me dijo bueno dije yo entramos por la cabeza de la cama y por ahí bajamos y ya está y lo intentamos y tal pero él lo más de ingenio también el primer día con los nervios y con todo no nos dimos cuenta pero el segundo día dijimos si la cama es parecida de largo es parecida que de ancho yo ormo al revés aunque los pies igual se me salen un poco y me estiro mucho pues también se puede hacer y lo hicimos así y luego ya pues en cosas más íntimas y personales pero sabéis que a ella me gusta contarlo todo y no tengo pelos en la lengua y aparte creo que va bien para el tema de visibilizar pues yo voy al baño en una silla con la cual también luego me paso a la ducha y en esa silla pues la pones encima del bate y haces tus necesidades pues después de haber medido haber hecho tal no sé qué no sé cuántos pues que a lo mejor la silla dentro encima del bate no cabía ¿sabes? pero bueno nada la silla hay buen orinar lo haces ahí luego lo vacías a ver pues yo qué sé es más incómodo es un poco más pero bueno que eso que que la previa del viaje catastrófica la previa del viaje y la llegada hombre yo no creo en el ocus pocus y en y en y en señales del universo de lo divino y demás y que cada vez creo más de por lo menos para tener paciencia con resultados y frutos de la investigación bueno más de que la investigación de la recaudación de investigación va viento en popa y cada vez mejor y creo a lo mejor en eso de bueno todo pasa por algo tal de hecho lo de la resistencia cuando me pasó todo el el caos de pensar que no podía ir ya pues mi mi compi de casa y amigo pues me animó bastante y me hizo quitarme un poco el el yuyu del momento el jamagú que me estaba dando porque pues me dice ir a la parte buena pues a lo mejor te presentas ahí en la puerta si no en el correo plantas habéis equivocado y al verlo pues encima pues eso se tratará aún mejor de lo que ya te están tratando o si no pues al final dije mira no voy a la resistencia no puedo ir porque he equivocado con la fecha pues ya iré otro día a lo mejor entonces como se han equivocado así que me dan hueco este jueves pues me lo paso por Madrid bebiendo cerveza y tal pero como digo al final salió todo bien de la resistencia y ya vamos al momento vídeo que hay gente que estará diciendo no me pegues la puta turra vale cuéntame ya lo de la resistencia yo no tengo que estar y quiero verlo entonces llegó la resistencia me había convocado para el público va entrando por bloques se convocan por horas para que no se acumule todo dios a la vez hace escuela pero en mi caso me dijeron tú no hagas escuela preséntate la puerta a tal hora y me presenté allí a la hora y me dijeron espérate que la están tirando la gente pues me esperé un poco pero voy a beber un poco de agua con vuestro por hacer porque era más más hype llegué a la hora y yo como digo que soy bastante miedoso ya era consciente de que había vida de hecho lo voy a enseñar lo voy a enseñar porque en el en el twitter de la resistencia está la imagen porque justo el día antes de yo ir al programa hicieron una coña con lo de que Gabilondo es viejo vale y pusieron esto que es lo que os quiero explicar y si lo veis en imagen pues lo veréis mejor cuando llegas al teatro como digo está semi adaptado el otro no se podía entrar y aquí sí que se baja un primer tramo de escaleras pues ya está casi está por aquí pues ya que fue Gabilondo ya estoy ya estoy casi llegando Gabilondo 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 no te metas palo hondo vale aquí está os lo enseño lo comparto vale a mi me bajaron por aquí vale yo llego al teatro y veo esto y ya bueno ya era consciente de que me iban a bajar por ahí lo cual pues no me como si un poco miedoso pues no me hace gracia pero yo digo después de lo que he pasado como si me tiran como si me pegan una pata y me tiran para abajo vale yo quiero entrar en la puta resistencia y estuve ahí mi silla como imaginaba cabía justita y me fueron bajando a a cachitos porque por el peso de la silla se iba se paraba yo miraba y digo como me queda aquí en medio que hacemos hijo mío de hecho dije hice así digo en serio de rezar voy a rezar un poco dijo no no tranquilo si no pasa nada y al momento hace pop y se para a mitad dices que a veces roza por el peso roza un poco con los escalones y se para mirad un poquito para adelante porque yo estaba ya en el límite del yo estaba también en el límite del bien y del mal pero bueno muy bien baja muy despacito que nadie si alguien con discapacidad está viendo esto que no le dé miedo que siendo yo miedoso baje super guay y super y super como vale entonces nada eso ya lleva abajo me confirman lo que lo que ya sabía lo que ya me dijeron amablemente que no me podían dar cabida en el programa de forma actada que simplemente pues lo intentara por la vía por la vía natural que es pegando chillidos no me lo dijeron así me dijeron que lo intentara por mi cuenta ya está llamar la atención de David de forma ingeniosa y claro evidentemente yo tampoco me he considerado una persona muy invasiva al principio y tal luego me di una entrevista y le voy a decirle David David mientras estaba hablando entonces pues intenté jugar mis bazas y os voy a poner del tirón mi intervención en la resistencia vale espero que no me cierren el canal por los derechos de autor ha costado poder descargarlo y poder colgarlo porque de hecho la resistencia tiene un software bueno resistencia no porque está en su página tiene un software que te cagas que lo que te atras compartir sale en negro vale de hecho lo del negro hay coñas pero bueno de hecho me hubiera gustado que se hubieran cortado un trocito más del vídeo que me lo han me lo han pasado la gente que ahora tenemos que nos ayuda un poco en agencia de publicidad y comunicación para crear contenido y aprovechar un poquito más todo lo que hacemos que a mí no me da la vida para poner en valor todo lo que se hace que es mucho y man pasa el vídeo pero un poquito más adelantado de lo que a mí me hubiera gustado porque yo quería que se viera todo desde el principio pero bueno luego os lo explico vale dejo mi intervención entera y luego os cuento lo que no se ve aquí que es muy poquito se ve casi todo y luego también el alguna cosa más que aquí no se ve que pasa después pero bueno os lo dejo ya y la vamos a ver del tirón la dejo del tirón son cuatro minutos y algo y luego os comento por por partes me callo voy a intentar no hablar en todo el rato vale os la dejo del tirón y luego os pongo un contexto que dirás ¿esto de dónde viene? y luego también ha venido con un amigo que se llama Abraham que tú le has entrevistado en la vida moderna ¿yo qué voy a entrevistar a ese chaval? hijo de puta ¿a quién? pues ha marcado un triple de puta madre ah, me suena sí, sí la verdad es que no te acordarás de mí, normal me suena un poco me suena un poco sí, sí que tenías alguna enfermedad rara o alguna movida así correcto, correcto ¿cuál era? distrofia muscular de cinturas tipo 1F me acuerdo pero te acordarás no, pero perdón si te digo ¿no dijiste que eso curaba otra cosa? claro, la mutación que nos la causa sí nos acimones al virus del SIDA ya me acuerdo ya me acuerdo y cuando me entrevistaste pues te empezas a putear por ahí bueno, ni es que sea él cuando me entrevistaste sí, me acuerdo perfectamente de aquel día estábamos empezando las investigaciones sí y hoy venía a contarte a darte un regalo por darnos visibilidad vale de que ya estamos frente a paliativos para la enfermedad que ya funcionan en células nuestras vale queremos empezar en breve en próximos años antes no de verdad que antes no tenía solución la movida no, no, ahora gracias a dar investigaciones de Carlos III la FED de Valencia Universidad de Valencia vale estamos ya cerca de ensayos clínicos joder, enhorabuena esto está de puta madre y te trae un regalo te trae un regalo ¿qué has traído? un regalo para ti ¿qué es? te lo digo te lo diré que sorpresa ¿eh? pero sorpresa échalo que me lo ha hecho Dios pero ten cuidado que lleva cristal pero no para grisón entonces cómo pero pesa no, no, no pesa mucho mirad como Dios pero yo te lo cuento mira perdón pero pásale el micro a tu amigo que hable al echarme la bolsa dime entrégamelo como divinamente o sea di David aquí te entrego mola que Dios lleve como colgantes de oro ponerle ponerle eco ponerle rever un momento y di algo en plan de te entrego esto di algo palabras tuyas ten hijo mío no cuéntalo 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 qué quiere Alexis luego puedo contestar todo esto ¿eh? tiene una eso eso y luego el otro entre ellos también para grisón para Ricardo otras cosas un libro para los chiquillos lo han hecho con la ayuda de Dios y de algunos médicos también yo creo correcto tiene una pequeña petición no es un bizum aunque nos haría a ver tampoco te vengas arriba una transferencia no es bizum ahora ha visto que se le cura la enfermedad y quiere todo nos vendría de puta madre pero no es un bizum es algo más valioso aún esto está guapo un poco de tu tiempo eh bufle no 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 yo tengo ¿cuánto tiempo? nada media hora un día yo tengo un canal de Twitch ¿pueden ser tres minutos? tan vale yo tengo un canal de Twitch buenas negociaciones la verdad es que arreglantea muy bien si luego luego esos tres minutos se ponen despacio y los estiran lo que quieras si claro es que corro mucho ahora si entonces el tiempo va diferente nada que yo tengo un canal de Twitch que se llama TurboLover1984 TurboLover1984 es Twitch pero podría ser OnlyFans perfectamente perfectamente y recaudamos fondos a través de ahí para yo creo que han tenido diferentes tipos ¿vale? y también entrevistó famoso entrevistado a ¿qué famosos? Unzué Vicente del Bosque ¿Unzué? Vicente del Bosque ¿Unzué no era un grupo de música? Unzué Unzué era un jugador de fútbol ¿no? un jugador de fútbol que tiene el ahora ¿tiene? el A sí, sí, sí Vicente del Bosque Eva H Ángel Martín joder muchos famosos Monedero la semana pasada Monedero a ver porque no viene en ese grupo encaja perfectamente David vaya mezcla para irse de fiesta Vicente del Bosque y Monedero ¿qué tal? pues yo más o menos pues ahí voy Sí, he variado el grupo he variado Están los dos jubilados Y nada, simplemente para ¿Qué quieres Abraham? Dime qué quieres No, ya está que un día vengas o en el especial de Navidad que quiero hacer que te pares un ratillo y ya está Sí, si son tres minutos ¿se puede? Para saludar luego diez más para decir cosas Saludos, bueno, sí eso es perfecto, sí Nada, y y te hemos nombrado asociadorífico de la asociación A verlo por ayudarnos a escalar a conquistar escalones que se llama la asociación Está guapísimo esto hombre, muchas gracias Muchas gracias Lo pongo por aquí Vale, pues ya luego me pasas el Twitch escribe ahí a twitch.davidbroncano.com y ahí ya lo tengo No tengo tiempo para robar que te den por culo Cortadle, cortadle el micro ya a este chaval por favor Gracias chaval Bueno, eso fue más o menos la intervención Hay un trozo antes que eso que me hubiera gustado enseñarlo pero no lo tengo Vale, claro que al principio esto Mira, vamos por no sé por qué me salió de aquí Aquí os pongo en Osta cámara, no Aquí Así os pongo en contexto Y luego también ha venido con un amigo que se llama Abraham Vale Ha venido con un amigo Pero diréis Claro, pero esta persona ¿Quién es? Y por qué luego le llaman Dios y por qué tal En el pre-show del programa ¿Vale? En el pre-show para que lo sepáis sin tampoco como quiero desvelar muchas cosas del del programa y que me maten pero bueno creo que tiene problemas que se puede puede contar Hacen un eso ya se sabe que hacen un pre-show y bueno primero te explicaron un poco que yo no lo entiendo porque te dicen es muy fácil si te llega el micro te dan el micro acércatele a la boca ni te lo dejes aquí ni divagues con él tal y cual pues la gente cuando le dan el puto micro o se lo deja aquí o divaga con él pero bueno eso es otro otro tema aparte en el pre-show del programa bueno pues eligen el Bezos que va va vacilando la gente se va metiendo con la gente pero en plan guay y preguntando ¿Quién cumple años? ¿Hay alguien que no sé qué? ¿Hay alguien que no sé cuántos? y luego pues eligen con abucheos o aplausos del público quién va a la piscina de bolas y quién va a a la zona de castigo que ha puesto ahora ¿Vale? Que ves el programa ahí cómodo y mal y eres el que peor ha caído a la gente del público en el pre-show entonces hay un momento que Alexis que es mi asistente personal y como veis es un tío de raza negra muy grande no me acuerdo qué dijo desde arriba no me acuerdo qué dijo que de repente Bezos dice ¡Hostia! ¿Quién habla por ahí arriba? La ha sonado como si fuera la voz de Dios entonces Alexis sin micro en ese momento porque en el pre-show no hay no está el personal con los micros arriba y abajo sin micro en ese momento pues dice me llamo Alexis tal y dice ¡Hostia! Pues pareces Dios no sé qué no sé cuántos tal no sé qué y luego pues no sé me acuerdo exactamente cómo pasa a mí y yo le digo ¡Alexis! ¡Dile lo de la asociación! ¡Dile lo de la asociación! Claro porque yo iba con iba con esa meta realmente y y me dice vengo con un amigo que te quiere decir una cosa no sé qué y bueno yo hice la coña de que si no el ministerio personal Alexis tal somos como los de intocable ¡Ja! bla 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 y yo le digo mira Bezos te tengo que pedir un favor a ti y al público y me dijo ¿qué favor? y digo a ver digo te he traído un regalo y eso te he traído un regalo y te quiero pedir un favor y me dijo a ti y al público dijo a ver qué y le conté todo le conté lo de la investigación le conté que le había traído un regalo a a Broncano y demás y que quería pues eso intervenir en el programa para darnos visibilidad me volví un poco a decir lo mismo que además en el previo del programa la chica amable que Saray se llama no se había ayudado para el tema público y demás ya me dijo eso que además el programa como que tenía justamente ese día unos bloques muy marcados que era muy complicado meterlo pero que yo por lo intentara buenamente tuvimos ya cabido en el pre-show que digo venga va que esto le veo posibilidades pero Bezos pues tampoco me dio grandes esperanzas me dijo venga va a ver qué se puede hacer pero pero eso pues siéntalo y lo que no no se ve la parte en la cual se propicia todo que la gente que habéis visto el programa algunos me habéis preguntado pero eso está pactado o pasa de forma natural está está pactado al revés pasa de forma ahora queda como que estoy mintiendo no 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 pasa de verdad fuera coñas pasa de forma totalmente natural hay una señora del público vale que dice está hablando con un chico que casi lo mete en la piscina de bolas pero al final no ya broncano en el directo del programa está hablando con un señor y luego la mujer sin micro hay una mujer de primera fila que dice ya ha venido Dios hoy al programa y broncano dice pero que dice esta señora pasar el micro es que ha venido Dios dice y flipa es negro y broncano se queda hostia que inquietante que está pasando aquí y Bezos interviene y dice dice a ver dice iba a intervenir para intentar poner en contexto y echarle un cablo a esta señora pero no voy a intervenir ni para nada que se meta y a su zarzar y la señora dice bueno es el de intocable y Bezos dice bueno voy a intervenir porque ya lo está liando y explica lo que yo he explicado el preso va pasado que hemos escuchado una voz desde arriba hemos dicho hostia aparece Dios luego resulta que el chico era era negro y va con un amigo que se llama Abraham tal y cual ya lo deja un poco ahí y broncano es cuando dice pasa el de micro a este muchacho es este momento que ahora pues os lo pongo pero por como por por partes vale para analizar para analizar ya con contexto los y comentarios del director bueno míos del suceso y luego también ha venido con un amigo que se llama Abraham que tú le has entrevistado en la vida moderna yo que voy a entrevistar a ese chaval aquí ya primero a vacilar pero me meaba de risa primero a vacilar de David pues ha marcado un triple de puta madre a este hostia me acabo de dar cuenta eso no lo vi tenía la tirolina al lado claro luego hicimos alguna coña con la tirolina en el pre show de hecho Bezos mira eso no me acordaba Bezos en el pre show dijo hostia te tiramos por la tirolina yo para adelante ya me da igual todo me tiro por la tirolina si queréis pero claro la tirolina no cae a ningún lado luego hay que bajarte por las escaleras que eso pues como que no pero no me había dado cuenta claro yo veía un porque esto está lleno de de cosas de de platóide de televisión y cables y tal me había dado cuenta que tenía aquí el puto eh arnes este de la tirolina creo que es el de la tirolina aquí está veis aquí está la zona así un poco pues eso familia amigos que manda una entrada que no sé qué como la zona VIP y luego para acá a la derecha estoy viendo el rato no? ah si si está aquí y para acá más para la derecha que ya se sale del plano de cámara estaba eh el grupo Morad con con su gente y demás pero aquí en medio había como un cacho con gente trabajando en el programa y a la derecha de la esquina del todo lo de lo de Morad y bueno eso sigo ah dejad de hablar a Dios si si la verdad es que no te acordarás de mi ahí Grison dice pero dejad de hablar a Dios pero ya había enganchado el micro así que es verdad que luego viendo la gran diferido yo que soy muy autoexigente conmigo mismo os digo hostia es que iba tan a degüello con mi objetivo de tengo no sé los minutos que me vais a conceder llevo años intentándolo llevo una semana de mierda aquí voy a piñón cuando he venido a hablar de mi libro ya saco paco que a lo mejor hubiera ido un poco más relajado y hubiera entrado hablado un poquito más calmado que yo siempre hablo muy rápido entra un poquito los chistes de Broncano a lo mejor televisivamente hubiera quedado incluso mejor y no hubiera quedado tan puto ansias como que de ahí de pa 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 piñón a piñón a piñón pero pero bueno a lo mejor yo hubiera ido un plan más relajado y queriendo ir de que sobra que voy en la tele pues a lo mejor me hubiera cortado antes y no hubiera podido contar toda la movida nunca se sabe así que como al final salió todo bien pese a todo no voy a pensar si aún pudo haberse el mejor normal me suena un poco me suena un poco que tenías alguna enfermedad rara o alguna movida así correcto correcto ¿cuál era? distrofia muscular de cinturas tipo 1F me acuerdo pero te acordarás claro aquí yo ya hago cuando me pregunta por el nombre de la enfermedad yo ya hago eh porque digo sé que se la voy a decir y pues eso por no decirle el nombre era chungo no te vas a acordar pues en mi cabeza pensé el nombre era chungo no te vas a acordar y vas a hacer la coña que eso me da igual lo de la coña a tope con ella pero mientras por eso en mi cabeza pensaba eso y lo expresé con un eh y dije va pues le digo el nombre y ya igual la coña que estuvo divertido no pero perdón si te digo no dijiste que eso curaba y ahí nos limos la mente yo voy a decir si te digo que la mutación que la causa nos hace inmunes el virus del sida igual te acuerdas pero ahí yo sé que le habíamos le dijeron que en antes del programa habían hablado con David y él sabía que yo estaba allí ¿vale? y que yo tenía intención de en algún momento intervenir no sé si se hubiera acordado hubiera eh dicho algo en el programa no creo no por desmérito de David sino por por el tema del guión y de todo cerrado pero no sé si se acordó de de la mutación que curaba el VIH y tal porque se acordaba de mí realmente o porque aparte al acordarse de acordarse de mí más o menos eh pues lo pusieron un poco al día antes pero bueno fuera como fuere suberto claro la mutación que no es la causa nos da cimones al virus del SIDA ya me acuerdo ya me acuerdo y cuando me entrevistaste pues entonces a putear por ahí claro este hijo entonces a putear por ahí es que le presó a vio con un señor que le dicen porque era calvo le adjudican que es nazi cuando tiene una pinta de rockero antifascista que te cagas y luego Grisio le dice pues no eres nazi pero eres putero y hacen un poco coñas con eso y tal entonces pues al decir lo del VIH pues sigue con la coña Grisio de ahí lo del 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 y tal que me sabe mal yo miro a Grisio como vale muy bien pero yo sigo a lo mío ¿vale? me sudo la polla tu chiste me supo un poco mal pero yo iba como digo iba a piñón con lo mío yo iba yo iba a lo mío cuando me entrevistaste si me acuerdo perfectamente estábamos empezando las investigaciones si y hoy me he escuchado muy atento y agradecido por darnos visibilidad vale de que ya estamos frente a paliativos para la enfermedad que ya funcionan en células nuestras ¿vale? queremos empezar en breve próximos años antes no de verdad que antes no tenía solución la movida no, no ahora gracias a dar investigaciones ahora esperemos que tenga futura solución tampoco la tampoco la tiene ya pero bueno esperemos que pronto sí de Carlos III la FEDE Valencia Universidad de Valencia ¿vale? estamos ya cerca de ensayos clínicos joder enhorabuena esto está de puta madre y yo te traigo un regalo y yo estaba aquí sigue y sigue empieza piñón ya yo te traigo un regalo te traigo un regalo te traigo un regalo porque estaba en plan de que no me cortes no me despidas aún no me cortes no me cortes te traigo un regalo ¿qué has traído? un regalo para ti ¿qué es? te lo traigo te lo traigo que sorpresa pero sorpresa échamelo que me lo ha hecho Dios pero ten cuidado que lleva cristal échamelo pero no para grisón y yo creo que aquí grisón no pilló el chiste además en el preso lo hizo un poco bezos en plan el regalo que es tal se puede dar tal digo si lo pasáis te lo lanzo como lleva cristal y dijo algo de no para grisón no tal yo no lo hice a propósito me salió natural pero luego dije hoste si le he medio copiado un poco el chiste a bezos que es el cristal pero grisón creo que no lo pilla joder y mira que hace chistes de drogas él a todas horas pero creo que no lo pilla porque dice no no joder como no tranquilo que se que el regalo es para David no me lo voy a quedar entonces creo que no no lo pilla también es verdad que yo estaba en modo metralleta hablando y tampoco sé si entonces échamelo pero pesa no 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 pesa mucho mirad como Dios de jura perdón pero pásale el micro a tu amigo que me lo que yo estaba en modo turra y me dice pásale el micro a tu amigo que tal y dije hostia me voy a separar del micro volverá a mí el micro podrá volver que hable al echarme la bolsa dime entrégamelo como divinamente o sea di David aquí te entrego mola que Dios lleve como colgantes de oro ponedle que verdad es que lleva unas cadenacas de oro siempre ponedle ponedle eco ponedle rever un momento y di algo en plan de te entrego esto di algo palabras tuyas ten hijo mío vueltalos vueltalos ahí quedó súper guay también cuando interviene claro esto es muy top porque ahí podría haber dicho mira ahí se ve la bolsa de coco que están dos calones podría haber dicho pues vale pues luego lo miro luego tal pero se pone a mirarlo en el momento está muy guay yo muy agradecido David si algún día ves esto se come los huevos le lleve a Grissom a Ricardo Castella a Jorge Ponce y a propio Broncano libros del torneo de su vida libro ilustrado juvenil infantil que está a la venta en nuestra web y en Amazon en librerías con el cual recaudamos fondos que en Europa para cada uno de los chiquillos de ellos dedicado dedicaba a ellos los chiquillos no me suele nombre ni sé que tienen chiquillos porque lo dicen en el programa yo de esas cosas del salseo no tal y David pues para un sobrino para el chiquillo que quiera de su entorno y se los dan hoy hoy lunes porque luego os lo cuento como fue el final del programa pero bueno ya no pude verlos después y seguro que hoy porque la chica que he hablado con ella siempre súper amable me dijo que se los daba hoy y seguro que se los entrega ojalá les guste y tiene una pequeña petición no es un bizumo aunque nos haría tampoco te vengas arriba no 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 ahí por ejemplo si hubiera estado si hubiera estado más más suelto cuando me dice tampoco te vengas arriba hostia ahí se prestaba a un chistaco pero yo iba a lo mío yo iba a lo mío y no me faltó ahí me faltó ahí una transferencia no es bizum no es bizum ahora ha visto que se le cura la enfermedad y quiere todo quiere todo nos vendría de puta madre pero no es un bizum es algo más valioso aún esto está guapo un poco de tu tiempo eh bufle no 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 yo tengo ¿cuánto tiempo? nada en media hora un día ahora me pongo ya si he dado la turra tengo un regalo tengo un regalo ahora va yo tengo un canal de twitch tengo un canal de twitch tía yo tengo un canal de twitch ¿pueden ser 3 minutos? tan vale vale yo tengo un canal de twitch buena negociación como ya está tengo un canal de twitch tengo un canal de twitch ¿3 minutos? pues vale sí pero yo sigo con lo mío vale es que ha regalteado muy bien eh sí que ahora sí pero me lo dejé me lo merecido completamente luego son 3 minutos se ponen despacio y los estiran lo que quieras sí claro es que corro mucho ahora sí entonces el tiempo va diferente sí ahí es un chiste plan un poco así fácil malo rápido que ni se enteraron eh te he visto un poco es como bueno vale sí tratamos el chiste un poco flojo pero yo tengo un canal de twitch que se llama turbolover 1984 turbolover 1984 1984 es twitch pero podría ser onlyfans perfectamente perfecto y recaudamos fondos a través de ahí para yo creo que han tenido diferentes tipos ¿vale? sí y también he entrevistado famoso entrevistado a ¿qué famosos? unzué Vicente del Bosque unzué Vicente del Bosque unzué ¿no era un grupo de música? unzué unzué era un jugador de fútbol ¿no? un jugador de fútbol sí que tiene el ahora sí ¿tiene? el A sí 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 Vicente del Bosque Eva H Ángel Martín joder muchos famosos monedero la semana pasada monedero ahí fue claro quería decirlos todos y dije pues los primeros así que se me ocurrieron no sé si más famosos no sé toda la gente que ha venido aquí súper agradecido de ello pero los que se me ocurrieron de así en el en el momento y claro monedero pues esta gente que hace muchas coñas con monedero el chenic y demás pues se prestó a a ver porque no a mí en ese grupo encajas perfectamente David vaya mezcla países de fiesta Vicente del Bosque y monedero porque tú ¿qué tal? pues yo más o menos pues ahí voy sí he variado el grupo están los dos jubilados y nada simplemente para ¿qué quieres Abraham? dime qué quieres no ya está que un día vengas o en un especial de navidad que quiero hacer que te pares un ratillo y ya está ¿sí? ya lo suelo contar otro día pero a ver si es posible un especial de navidad largo hasta que el cuerpo me aguante y tener contenidos variados y un poco que se pase gente que ya haya estado por el canal y gente que se anime a estar por primera vez así con con fama que puedan atraer a gente a ver si me sale porque tampoco queda tanto tiempo ya y voy un pelín un pelín liado solo ¿son tres minutos se puede? para saludar luego diez más para decir salud bueno sí eso es perfecto sí nada ahí perfecto sí con la mano que hace sí 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 y te hemos nombrado asocio honorífico de la asociación a verlo por ayudarnos a escalar a conquistar escalar esto mola mucho que lo enseñe en primer plano de paso aprovecho para enseñarlo yo a vosotros esta caricatura porque no sabía que regalo llevarle a Broncano y al final se me ocurrió pues digo esto y se lo dije a mi primo Ismael que es el mismo que ha hecho las ilustraciones del libro del torneo de su vida como decía antes tenemos a la venta para recaudar fondos y eso dijimos hostia pues alza Broncano escalando que le mola mucho escalar y además viene como eso ¿no? el juego de palabras y el reconocimiento bonito de que el escalando pues nos ayuda a conquistar escalones para llegar hacia hacia la meta y queda así como muy poético y bonito además pues no lo he dicho en plan porque quede bien sino porque de verdad me parecía bonito y me salió de de dentro del arma y aunque aquí no se aprecia bien está lleno tiene el cuchillo que él lleva la linterna gigante de la cual habla la cabeza un parche aquí de no no al alcohol no a las drogas tiene como detallitos y cosas de 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 él y de su iba a decir personaje no pero bueno de de lo que cuenta él de su vida y de cómo es y de su personalidad y y además o sea que está muy 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 currado aprovecho para agradecerse lo que creo que lo dije en su día pero estos días no en los vídeos que estamos colgando y demás que voy yo un poco ajeno porque lo va colgando los compis que tenemos ahora en redes y tal pues pues eso espero que está muy guapo está muy guapo está guatísimo esto hombre muchas gracias muchas gracias lo pongo por aquí vale pues ya luego me pasas el twitch escribe ahí a twitch arroba davibroncano punto com y ahí ya lo tengo claro aquí sí que estuve más ágil en plan de pues vacilas tú yo también te vacilo un poquillo porque digo claro te voy a escribir ahora no me vas a hacer ni puto caso no tengo tiempo arroba que te den por culo cortarle cortarle el micro ya a este chaval por favor gracias chaval pues este es el cacho luego en próximos días en redes pondremos algo más hay alguna coña algún momento más por ejemplo luego de de esto sacar una imagen en pantalla los que veis el programa lo sabéis que sacan en pantalla como coñas y tal dijeron mira el otro turbo lover y sacan la foto de monedero o sea que sale así como sexy y pone arriba turbo lover con la cara de monedero y luego por ejemplo sale en el programa pantomima full y hacen su sección y uno de los de pantomima full no sé si nos pegamos un aire o qué pero le dijo broncano y dice hostia te pareces a turbo lover y nos pusieron como planos así locos de su cara y la mía para hacer la coña de que nos parecíamos y luego estuvo guay porque durante todo el programa la mesa la mesa digo yo bueno sí el regalo se quedó en la mesa y espero que se quede ahí durante mucho tiempo lo cual nos va a ayudar para seguir teniendo visibilidad y también la bolsa del regalo con el logo de conquistando escalones que tenemos serigrafiada se quedó en el sofá y luego cuando estaba morad por ejemplo me gustó mucho me pareció muy guay que la tocaba la miraba en un ocultillo a ver que había dentro luego estuvo a punto de caerse varias veces del sofá y la recogía la volvían a poner al sitio la ponían de pie por lo cual también tuvo bastante visibilidad el tema es claro ahora aparte de esto que fue muy guay es para el futuro ya no solo para la visibilidad que hemos tenido que como digo es muy top pero después de aquí va a pasar algo más pues no lo sé la verdad que esa respuesta no os la puedo dar porque no lo sé yo no tengo un contacto directo de David lo único que puedo hacer es a la persona que se encarga del público la cual me ha facilitado ir al programa preguntarle oye porfa sabes algo de David algún contacto que pueda escribirle o si puedes tú reenviarle este correo electrónico recordándole lo de si puede quiere pasarse por mi canal o quiere pasarse si hago un especial de navidad y le va bien también de hecho hace mucho tiempo mandé privados por instagram a a Castella y a Grison para ofrecerles ser invitados también de mí desde aquí del canal y de la sección donde entrevista famosos y no sé si nunca les llegó nunca y tampoco soy de los que está no me contesta pues lo vuelvo a escribir no me contesta lo vuelvo a escribir no me contestaron y me pidió una época también con mucho lío mucho jaleo un poco también desanimado porque muchos famosos la mayoría no contestaban y dije pues habrá pasado mi mensaje o les habrá quedado solicitudes y hubiera quería aprovechar pero me parecía ya abusar del tiempo en la tele que no me lo iban a dar y aparte que iba a piñón con lo otro pero me hubieran encantado también claro me encantaría que estén también Ricardo Castella Jorge Ponce Grison Bezos aquí en el canal no todos un día sin ir entrevistándolos poco a poco pero claro igual daba la sensación también que iba un poco a lo loco a la red de arrastre a tirar la red y lo quiero todo lo quiero todo lo quiero todo y entonces pues me centré en lo que quería y ya está y bueno fue la verdad que una visibilidad de puta madre mucho más de lo que pensaba pero claro aquí no acaba toda la tensión esto se graba vale esto se graba pero hay saldrá después ahora ya ya se ha visto que ha salido pero claro el programa duras quitando la publicidad una hora 60 minutos de grabación hubo 105 minutos de programa que además tenía yo el contador a mi lado claro yo me preguntaron a los del programa que tal guay te lo has pasado bien has disfrutado yo si digo ahora a esperar que esas maravillosas personas de edición no lo quiten o a ver que ponen a ver que tal y ya un par me dijeron hoy el programa ha quedado muy largo va a haber que cortar bastante yo claro salí que no sabía aún si celebrar o no porque ya me ha pasado más veces en la tele como por ejemplo lo de Got Talent que muchos sabéis y aquello si que fue que actué y luego no me sacaron jamás entonces pues pues no podía aún celebrarlo me comentaron antes de la grabación que a lo mejor luego broncano podía subir y hacer una foto conmigo una foto conmigo al acabar el programa pregunté por ello pero nos enviaron escopeteos ya para arriba porque también salía Morat había mucha acumulación de público fuera por seguridad y demás y porque broncano junto a Ponce y Ricardo y tal son de los que al final se quedan para decidir que entra y que no entra en el programa por suerte para mí por desgracia para él han cortado gran parte del hombre que estaba en la piscina de bolas acabó siendo un poco impertinente y creo que que no les gustó y le han hecho recorte a lo bestia y a mí me sacaron absolutamente todo 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 lo que grabaron de mi presencia lo han sacado todo lo cual estoy súper 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 agradecido y al acabar el programa estábamos esperando que saliera la gente estábamos ahí en plan como los que pasan a saludar al rey Alexis y yo esperando para que salieran para por eso entramos los últimos y salimos los últimos porque si estoy yo por la rama por la gente no puedo salir por las escaleras y estaba a ver yo porque no tengo vergüenza ni la conozco pero estaba guay porque la gente pasaba y claro nosotros estábamos en el palco mucha gente era de abajo por no decir la mayoría nos escuchaba intervenir y toda la coña del dios negro y tal pero no lo había visto entonces claro cuando suben del programa del plató del teatro y ven ahí a un tío en silla de ruedas y a un negraco de metro noventa con cadenas pues todos mira hostia estos eran mira tal mucha gente deseándonos suerte para la investigación médica mucha gente saludando sonriendo la verdad que muy muy guay la experiencia y luego ya por último como me enteré cuando me enteré de que salía el programa pues nos fuimos a cenar al mismo sitio que habíamos comido que a comer fui a posta porque lo vi en cerrando con Pablo que lo entrevisté aquí en el canal de Twitch hace algunas semanas o algún mesecito hay un vídeo que pone el sitio calidad precio mejor de Madrid o algo así comes por menos de 25 euros se llama el Vinitus por cierto no me ha pagado nada pero pues bueno pues lo comento tampoco pasa nada y está en Gran Vía y fuimos a comer a posta allí y a cenar no fuimos a posta sino que estaba al lado del plató de la resistencia y dijimos para qué buscar este si este nos ha encantado tenemos muchas cosas por probar y encima era barato así que se hizo como digo no me quedé después porque me dijeron que tardarían muchísimo en salir nos fuimos al restaurante hicimos un poco de cola y empezamos a cenar no sé si las 10 y media o así y digo empieza las 11 y media me va a pillar o esperando el taxi en la calle después de cenar o de camino al hotel digo no me da tiempo de verlo ya en el hotel tranquilamente alargamos un poco la cena nos tomamos un copazo bien para celebrar que nos han sacado bien para llorar que nos han cortado y lo vemos aquí y nada pues la verdad que fue muy emocionante ahí en en el restaurante con los cascos puestos viendo en directo el programa y descubrir que lo habían sacado todo 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 mandar recibir muchos whatsapp de la gente que lo vi en directo mandar whatsapp corriendo a a la gente de la agencia y también a mí a las personas que han trabajado de la asociación de me han sacado todo me han sacado todo y nada y muy guay y a partir de ahora pues intentando disfrutar de esto yo un fin de semana que ha sido apoteósico no solo en esto sino que también el congreso de congreso anual de enfermedades neuromusculares fue muy positivo poder conocer yo siempre he sido un poco reticente sobre todo cuando nada más chaval a eso pues a ir a congresos donde pues esa gente con enfermedades parecía la tuya gente que está peor gente que no sé no no es una experiencia que emocionalmente no tienes aceptado 100% la enfermedad o te causa problemas diarios pues no acaba de ser no lo sé pero la verdad que ahora con con este edad y con la mentalidad que tengo ahora que siempre le llevo muy bien la enfermedad la verdad pero bueno ahora eso puso mejor aún estando mucho peor la llevo la llevo mejor y la verdad que fue muy guay porque pudimos tanto Anabel que comentaba antes como yo hablar en un auditorio lleno de familias también de adolescentes pero sobre todo familias padres y madres con hijos en edad más joven que está pasando ahora lo que nosotros pasamos hace años y darles un poco el mensaje de que tener una enfermedad neuromuscular tampoco es el fin del camino se pueden hacer muchas cosas se pueden ser personas muy activas se pueden ser personas felices teniéndola e incluso y más allá decir que el tema de sentarte en una silla de ruedas no es el fin del mundo bueno pues tirando un poco de humor también tirando de de naturalidad y contándoles cosas del día a día que son tan duras como reales y a la par pues humorísticas como el tema de que te tengan que levantar con una grúa y estés colgado que en los primeros días te da miedo pero luego dices hostia mira parezco el el lago de los cidnes o un cerdo de la matanza que te rías por ello hagas coña y lo lleves mejor y bueno pues cosas con las que al final gente que está pasando por lo mismo que tú pueden empatizar nos quedamos horas y horas al final yo cogía me tenía que levantar el domingo a las 6 y algo de la mañana me planteé dormir 8 horitas que había estado el primer día 23 horas sin dormir yo había dormido 7 o así pero me quedé hasta casi la una hablando con familias que me preguntaban que querían saber más sobre el tema del asistente personal sobre cositas que yo hacía y demás y fue muy muy guay la verdad la verdad que estoy casi deseando que me inviten a otro congreso así para para poder estar y charlar o lo que sea y así ha sido mi mi experiencia de asistencia y un viaje a Madrid que ha sido no sé si decir de los mejores fines de semana de mi vida igual sería exagerar pero de las experiencias más intensas y a la vez reconfortantes que he tenido ahora pues como le decía hoy que he tenido mi terapeuta que lo comentaba el otro día también en la charla la conferencia que dimos que me había dado la patada ya me había dado el alta en plan de tienes todas las herramientas solamente vienes a contarme cuando nos vemos lo bien que gestiona los problemas que te van pasando entonces pues yo tengo muchos pacientes en lista espera y a ti te cuesta dinero vente a tu puta casa pero hace poco con todo el tema de la ansiedad de otra vez estaba me metí en bucle de trabajo 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 luego vino esto y tal pues que prueba bien una parada en boxes para que te ajusten un poco los tornillos y vuelvas a resurgir con más energías y he hablado con ella y se lo bueno se lo comenté iba a comentar ya se me va la tienda y ya te iba a decir que le he dicho ya a la a vale si vale ya sé lo que iba a decir y ahora ya y por último antes de despedirme y de dejaros voy a alargarlo un poco a ver si ya no le voy a hacer ninguna ya lo que veis esto en youtube diferido pues también necesitáis alguna donación por aquí suele sale una señal acústica y os agradece el donativo yo os doy las gracias os quedáis ahí también como donantes contribuís a una a una causa creo que noble con la investigación científica y bueno lo que iba a decir que claro ahora tengo que quedarme en la cabeza con la buena experiencia del fin de semana disfrutarla digerirla como hace lo de las vacas que cogen la comida la arreglotan para arriba y se la vuelven a trabar a tragar perdón que queda un poco cochino y más estas horas de la cena pero disfrutar de todo lo que he vivido sacar de ello todo lo positivo que ha sido que es mucho no obsesionarme que soy mucho de ello con vaya mierda porque si ahora después de esto salgo la resistencia no llega tanta gente nueva al canal como esperaba o no llegan donaciones o bronca no pasa de mi cara y nunca viene a que le haga la entrevista o tal porque bueno al final lo llevo deseando años cumplir esto lo he conseguido no sé que después de esto si pasará algo o será una semilla un aleteo de mariposa que en el futuro haga ese efecto con el mismo nombre que repercuta en algo más no lo sé pero yo me lo he pasado muy guay y me alegro de compartirlo con todos vosotros me voy a despedir ya poco a poco porque tengo un hambre que me muero además tenemos preparando un congreso y demás que tenemos de encuentro con los doctores y me queda un rato de faena también antes de irme a sobar no para de llegar a mi whatsapp si creo que será relacionado con eso así que os doy las gracias tanto de lo que estáis viendo esto en directo como lo que estáis viéndolo en youtube en diferido o en twitch que también se queda aquí en diferido como sabéis para próximos directos mañana tenemos mañana martes la tertulia sobre el Villarrago de fútbol que está la cosa calentita a partir de las 7 y media y para seguir todo lo que hago y todo lo que voy haciendo y voy anunciando para aquí para el canal y en general Turbo Lover 1984 todas mis redes el mismo nombre para que no os para que no os perdáis aún así en el congreso gente que me dijo es que tú dices que es fácil pero es complicado ver cómo era Turbo Lover 1984 Carlos Succa me dice Mister mañana hablamos de Setien por supuesto mañana por suerte por desgracia el tema casi el único tema es Setien nada lo dicho mil gracias a todos en redes sociales como digo todo lo que no ha salido en el vídeo lo de pantomima full y demás en redes de la asociación compartiré también en las mías redes de conquistando escalones estarán los vídeos está ya un primer avance que aquí os he mostrado un poquito más a los que habéis querido pasaros lo podéis también compartir difundir y así también más allá de tema donar, donar, donar también compartir y difundir nos ayuda muchísimo para todo aquel que no quiera o no pueda donar o no sé por qué comparte nos ayuda todo dicho muchas gracias buenas noches